¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo te estoy aplicando la inyeccioncita. No sé. Vos tosé. Antes todo, vos tosé. Y bueno, es lo que hay. No, no hay problema. Pero tengo dos, tengo delante mío. Ahí, ahí te ayudamos. A Mafa le clavamos el clavito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!